Gracias por ver el video. La semana de mayo, las vísperas de mayo. Voy a terminar ahí, pero voy a tratar de empezar por otro lado. Hay como un retorno raro. Sí, tenemos doble comando. Ahí está, se fue el doble comando. Ahí estamos, ahí estamos. Che, bueno, nada, semana de mayo, vísperas del 25. Les decía hace un rato, creo que estamos terminando una semana de estrepitosos fracasos del gobierno del presidente Javier Milei. Lo primero que hay que decir es que el primero de marzo, en la apertura de sesiones ordinares, el presidente hizo un gran espamento y un gran show para decir que, habiéndose caído la ley ómnibus, la ley bases, entonces él convocaba un gran pacto el 25 de mayo en la ciudad de Córdoba que invitaba, ¿se acuerdan? A los gobernadores, a los expresidentes, a los senadores, a los diputados, a los miembros de la Corte Suprema. Me faltaba que llamara la reina máxima de Holanda. Todo el universo rendido ante sus pies, que por supuesto era un pacto de sometimiento, porque era vengan, apruebenme todo, denme todo, y ahí yo los abrazo en una gran foto donde yo soy el gran tirano de este país, bananero. Eso no sucedió. Mañana es el 25 de mayo y Milei tendrá, en el mejor de los casos, un show partidario en la ciudad de Córdoba, plagada de conflictos, plagada de protestas. Plagada de movilizaciones, que por supuesto habrá gente que lo irá a ver con entusiasmo seguro, porque Milei conserva apoyo popular, por lo menos por la mitad de la población o algo así. Pero quiero decir, esa propuesta que le hizo Milei al conjunto de la asociación argentina, al conjunto de la política argentina en marzo, eso no va a pasar. Eso fracasó. No solo fracasó, sino que el gobierno intentó esta semana, las últimas semanas, tratar de sacar con toda fuerza la ley bases en el Senado, y no lo logró. De hecho, esta semana, el día martes, hicieron un esfuerzo, el miércoles, por lo menos parecía importante, por tratar de sacar un dictamen de la ley bases en el Senado para que se vote la semana que viene, y tampoco sucedió. Tampoco lo lograron. Se empezó a empantanar la discusión, a complejizar la discusión en el Senado, y hoy no están garantizados los votos para que salga la ley bases en el Senado. Por supuesto que incluso si sale después tendrá que volver a diputados, y se ha empezado a complejizar la discusión. En diputados apareció por primera vez, de forma consciente y contundente, una mayoría opositora. Conformada por distintos bloques, lo han hablado seguro esta semana, el peronismo articulando con el radicalismo, articulando con peronismo disidentes, articulando con la discusión cívica. Se arma una mayoría opositora en un reflejo de lo que fue la gran marcha universitaria del 23 de abril, donde la Cámara de Diputados decide emplazar a las comisiones que tienen que tratar financiamiento educativo para empezar a votar, para empezar a trabajar una ley de financiamiento universitario que incluso ya ayer jueves ya logró dictamen de comisión. Es decir, en la Cámara de Diputados se empieza a ver un movimiento opositor novedoso, que probablemente sea limitado, y que en paralelo también el gobierno corriendo para explicar en la última semana, semana y media, que había resuelto el problema de las universidades. Entonces recordarán que cuando empezó el conflicto universitario, acá conversábamos que el gobierno de Milley buscaba un conflicto para disciplinar a la sociedad. Mirándose el espejo con Margaret Thatcher y la huelga de los mineros en los fines de los 70, tempranos 80, antes de la guerra. Que Margaret Thatcher buscaba disciplinar a la sociedad derrotando un sector político, social, cultural, que después permitía que el ajuste fuera más fácil y la transformación neoliberal de la sociedad fuera más fácil. Y que el gobierno un poco buscó eso con las universidades. Y se comió la marcha más importante de la democracia argentina, o por lo menos unas dos o tres marchas más importantes de la democracia argentina. Y esa discusión la perdió. Por supuesto que no está resuelto el conflicto universitario. Hay grandes discusiones todavía. Se tiene que ganar ese conflicto. Y como decíamos siempre, este año ganar la Milley es ganarle en el presupuesto. O sea, la plata tiene que terminar de aparecer. Pero el conflicto, el gobierno lo está perdiendo. Lo está perdiendo en el Palacio, lo está perdiendo con la gente, lo está perdiendo en las encuestas. Ese conflicto, que fue el gran conflicto del mes de abril, si se quiere, o probablemente, digamos, el conflicto más importante que tuvo el gobierno de Milley en sus primeros 100 meses, lo perdió. Lo perdió. El Luna Park. Una distracción, literalmente una jugada distractiva. O sea, esto es literalmente hacer distracción. Como vos no haces el pacto de mayo, como todo te sale mal, como tenés la provincia de misiones estalladas, como entraste en un conflicto diplomático con España, que capaz te date rédito en redes sociales, ¿no? No lo sé. Digo, pelearte con España en la semana de mayo puede tener algún rédito en redes sociales, supongo, pensó Santiago Caputo. Pero en medio de ese lío, ¿no? En los conflictos crecientes, etcétera, la situación económica muy compleja, los tipos hacen un cumpleaños en el Luna Park. Distractivo, que por supuesto es gente que lo va a ver, pero ustedes lo escucharon, ¿no? Desvariando, ¿no? Quiso mostrar fortaleza y apoyo. En un momento de terrible debilidad, el presidente se vio forzado a dar una, dos, tres entrevistas en esta semana, reafirmando que está en control de la situación, que él es un gran líder mundial. Que es cierto que él genera un interés a nivel mundial, sin dudas, en parte por las mismas razones que nos genera interés a nosotros, de que este señor es el que nos está gobernando. Y por supuesto la corrida cambiaria, ¿no? Esta semana, y que el frente financiero del gobierno se empiece a complejizar. Entonces, una semana, digamos, complicada para el gobierno, donde se le empieza a los primeros seis meses, se empieza a complejizar en muchos frentes. Entonces, en ese marco, mi idea era pensar un poquito qué es lo que Milley pudo y lo que no pudo, en estos casi seis meses, ¿no? La parte más deprimente, que es lo que Milley sí pudo hacer en estos seis meses, ahí el último informe de cifra de mayo está muy bien. Lo que Milley sí pudo es aplicar el programa brutal de ajuste de las variables económicas y de la mayoría de la gente. El plan de Caputo, del 12 o el 14 de diciembre, anunciado, ¿se acuerdan? En cadena que Caputo anunció un terrible ajuste, la devaluación, las variables económicas. Eso Milley sí lo pudo hacer. Y si ustedes miran, ayer se publicó, el INDEC muestra las ventas minoristas en supermercados, y estamos en niveles del peor momento de la pandemia. Estamos peor que el peor momento de la pandemia en las ventas en supermercados. Ayer lo comentábamos. Ayer lo comentábamos. Sí. Dice el informe de cifra de la CTA, la caída de la actividad económica de lo que va en el gobierno de Milley, la caída es de 3,7% de la caída de la economía. La economía se contrajo lo mismo que en 4 años de Macri, en 4 o 5 meses de gobierno. El salario cayó 15 puntos en relación a la inflación general del IPC, y los precios de los grupos económicos concentrados subieron 25% por arriba de la inflación. No sé si entiende lo que digo. Si esta es la inflación promedio, los salarios quedaron 15 puntos abajo, y los precios de los sectores económicos concentrados 24-25% arriba. Cambió, dice cifra, la matriz distributiva, la matriz de precios. El ajuste sobre los jubilados, el ajuste en la obra pública, el ajuste de la transferencia de municipios. El tarifazo que no pudieron, pero pudieron. Hoy recién conversamos con el intendente de Río Gallegos. El brutal tarifazo no sucedió, pero un señor tarifazo también está sucediendo. Es decir, en esta mirada uno podría decir, mi ley logró, tuvo éxito en aplicar un brutal ajuste. Claro, como él lo dice, que es el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Lo felicito, señor. Usted ha hecho el ajuste más importante de la historia de la humanidad, la gente se está cagando de hambre, lo felicito. Ese es el resultado. La economía cayó 4 puntos, la inflación está en 400%, la gente no llega, no llega, no se puede comer. Bueno, en ese marco, eso sí ha sido exitoso, el gobierno de Miley. Por supuesto que este daño que ha hecho el gobierno no es irreversible. No es irreversible. Por supuesto que en el medio hay gente que sufre, hay gente que muere de hambre, hay gente que muere. Por supuesto, los que no tienen medicación. Hay que ser irreversibles. Pero quiero decir, el ajuste que ha hecho el gobierno de Miley no ha logrado, y esto sí me interesa decir, el gobierno no ha logrado realizar reformas y transformaciones estructurales, institucionales y permanentes en la sociedad argentina. ¿Por qué hasta ahora la oposición buscó los momentos y los tiempos para ponerle un freno en el Congreso, por ejemplo? Por ejemplo, falta el DNU que tiene media derogación en el Senado, y vamos a ver qué pasa en diputados. Por supuesto que no se convoca todavía la sesión para reprobar, porque tenés una sola chance. Claro, sí, sí. Si perdiste, perdiste. Si perdiste, perdiste. Pero lo que quiero decir es, Miley no ha logrado sacar una ley en el Congreso. Miley pretendió sacar la ley más grande de reformas estructurales desde la democracia, habiendo sacado 56% de los votos, y no pudo sacar la ley. Miley no ha logrado. Y mirá, me interesa esto, miren. Si uno mira la ley ómnibus original, y todo lo que tenía, y todo lo que ya no pudo, todo lo que quedó en el camino, las modificaciones para tomar deuda, que tenía la ley ómnibus original, ya no van a ser. El desmantelamiento del Fondo de Garantía de los 30 milas de la ANSES, ya se cayó. La eliminación de la fórmula jubilatoria por el gobierno, en un principio quería que no hubiera más fórmula jubilatoria. Eso ya no va a ser más. Las reformas de persecución política de Bullrich, se cayeron también, se guardan esas de tres o más personas sin autorización en el espacio público, eso se cayó. La reforma política del gobierno de Miley, cambiar la composición de Cámara de Diputados, no va a ser. Las emergencias, 14, 11 emergencias por 4 años, los mega superpoderes, todavía sigue habiendo en la ley base, un número de superpoderes muy importantes, que le permitirían a mí hacer muchas cosas, pero esa gran ley que el tipo presentó, se fue achurando. Y eso que se fue achurando, es lo que Miley no pudo. Esas reformas estructurales que se planteó, y hasta ahora no pudo. La flexibilización ambiental, la ley de glaciares, la ley de fuego, esas cosas el gobierno no pudo. Miley quiso hacer transformaciones estructurales profundas en la asociación argentina, y salvo el programa de ajuste de Caputo, del que hablábamos, que es muy grave, eso no pudo. Si uno mira el listado infinito de empresas que se iban a privatizar, 41, y quedamos en 11, la administración de puertos, el Banco Nación, que también hay que decirlo, la tremenda lucha del ASI y los trabajadores del Banco Nación, que logró que el Banco Nación saliera de la lista de empresas a privatizar. Lo que está pasando ahora con las aerolíneas argentinas. Puede llegar a salir la aerolínea, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el ASI y los trabajadores de las aerolíneas argentinas empezaron a construir una comunidad, una comunidad con sus usuarios, con las ciudades, con los pueblos, con las provincias, y empezó a ganar volumen, como pasó con el Banco Nación, que se fue a movilizar una comunidad alrededor, estas grandes instituciones públicas, que juntaron tanta fuerza que el gobierno, bueno, dijo, ok, te saco del Banco Nación. Bueno, hay que trabajar para que eso pase con las aerolíneas argentinas. Ahora bien, fíjense, les decía, Miley dio muchas entrevistas esta semana. Me interesa, tenemos un audio de una entrevista que dio, creo, ayer, a la noche, que Miley habla con Luis Majul, y habla de los recambios del gabinete, otra cosa que no dijimos, que el gabinete de Miley tambalea en todo este contexto, ¿no? Miley habla del cambio de gabinete, y habla del jefe de gabinete, que si sigue o no sigue, pero no me interesa eso, de ese fragmento. Me interesa lo que dice sobre la ley bases. Entonces, si tenemos, Charlie, el audio de Miley ayer con Majul. Nuestro primer hito de gestión, digamos, terminaría con el desenlace de la ley bases. La ley bases puede salir bien, o puede, digamos, salir que no sale, por decirlo de alguna manera. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer toda una evaluación de resultados. Queda bajo análisis todo el gabinete. O sea, no pose solo. Queda todos los ministros bajo análisis. ¿Qué bomba esto, eh? ¿Qué bomba? ¿Por qué? Y porque no lo sabíamos. Nadie lo sabía. O sea, que usted puede revisar la situación de pose, Guillermo Franco, del... Se revisan todo. ¿Qué me interesa de ese audio? O sea, de lo que se habló mucho en los medios, es de esto que dice Miley de... A mí me hubiera interesado la repregunta. Perdón, pero me está faltando, ¿no? Para qué cargos, para qué... Ah, qué interesante lo que dice. Claro, para qué lugar en el gabinete. ¿Quién entra? ¿Quién sale? Le sé otro mate. Me interesa la repregunta, Majul. A mí me interesa... Como buena periodista, a vos te interesa la repregunta. Yo que no soy periodista. A mí me interesa la otra parte de la nota, como militante por ahí de... Me interesa la otra parte del planteo de Miley. Miley dice, estamos llegando al final de una primera etapa de mi gobierno, dice Miley. Y esa primera etapa va a terminar con el desenlace de la ley base, dice él. El desenlace. Y él dice, el desenlace está abierto. Puede salir o puede no salir. Y yo le acepto el desafío a mi ley. Que vamos al desenlace de la primera etapa del gobierno. Estamos entrando en ese momento donde esos seis meses de gobierno, esta primera época del gobierno de Miley, que ha sido tan dura, ha sido tan dura en términos del ajuste, de la zozobra, etcétera, de la gente. Pero también ha sido muy nutrida en participación, en movilización, en lucha, en confianza, en la capacidad de ganarle si nos le animamos. Entonces, bueno, aceptándole a Miley el desafío de que vamos al desenlace de la primera etapa de su gobierno, Miley dice que el desenlace es si se aprueba o no se aprueba de ley bases. Así que vamos. A la ley bases le quedan, lo hablábamos la vez pasada, los superpoderes, la privatización de 11 empresas, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, la reforma laboral, la eliminación del plan de pago de deuda previsional y una reforma impositiva para sacarle a los que trabajan para darle a los que no trabajan. Y los que no trabajan en este caso son los ricos y los mega ricos, los que verdaderamente no trabajan. Y le quedan rígidos. Y bueno, eso sí, el régimen de incentivo decíamos. Si la ley sale, Miley va a lograr una serie de transformaciones estructurales de la economía argentina hacia el futuro. En lo laboral, en el poder que vaya a tener, en los bienes naturales, en la estructura impositiva. Si le sale la ley a Miley, va a lograr algún tipo de transformación estructural de la Argentina. Lo más tangible de eso es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, que por supuesto son 30 años de beneficios impositivos para grandes capitales internacionales que vengan a quedarse con todo a cambio de nada. También es una señal política, si Miley saca la ley, una señal política de mayorías. De mayorías de cara a los mercados financieros, al Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. No es lo mismo este Miley que no logra sacar una ley que un Miley que logre sacar una ley de 350 artículos que reforme estructuralmente algunas partes importantes de la economía argentina. Entonces, aceptándole el desafío a Miley de que vamos a un desenlace de su gobierno, acá cierro con el espíritu de Mayo. El espíritu de la Revolución de Mayo, uno de tantos, para mí siempre fue un espíritu militante de la Revolución de Mayo. Que es que la Revolución de Mayo no hubiera existido si no hubiera habido una participación decisiva de lo que fue en ese momento el pueblo de Buenos Aires. En esa semana. Sin la participación decisiva de la gente común en esa semana de Mayo, que está tan bien representada en la figura de Frenci Beruti, agitando afuera del cabildo. Ah, lo estaban repartiendo. Repartiendo escarapelas. No. Pero sobre todo agitando. Apretando gente. Sobre todo diciendo cómo va a votar esa gente que está ahí adentro. Esa idea de que el pueblo quiere saber de qué se trata. Ese espíritu de Mayo, me parece, para este desenlace que tendremos de esta primera etapa de mi ley, en el rol del pueblo en la Revolución de Mayo, que tuvo tanto que ver con la resistencia y la victoria contra las invasiones inglesas, y que después abrió una época enorme de la historia argentina del siglo XIX, donde el pueblo tuvo participación. Y esto es un signo de la historia argentina. La Argentina es una historia donde el pueblo fue partícipe. Si uno mira la independencia brasilera, por ponerle un nombre, es una independencia que se hace sin el pueblo, como actor decisivo, por poner una, digamos. La Revolución de Mayo tiene esa participación de la gente, y por eso, en el desenlace de esta primera etapa del gobierno de mi ley, si esto termina con o sin ley bases, no va a ser igual. No va a ser igual esta etapa. Y como no va a ser igual la participación decisiva de la gente, por eso, por eso agitar, por eso, no apretar, pero sí poner en común, hablar de lo que se trata para que el día que se vote haya tanta gente afuera queriendo saber de qué se trata, que esto no se pueda votar y se desenlace mejor. Dos minutos pasaron de las siete de la tarde, baja la temperatura nueve grados, grados, nueve grados, no, grados. Nueve grados. Grados, grados. Nueve grados militares. Nueve grados, sí. La previa de este veinticinco de mayo, fresquete total y vamos a retomar algunas de las cosas. Sí, por supuesto, se queda quince minutitos más. Por supuesto. Veinte de fecho. Veinte, tal vez. ¿Comen locro mañana que van alguna peña, algún encuentro militante, tienen previsto algo? Yo al mediodía no, a la noche seguramente. mirá vos más atrás. El mediodía no. Yo fui un locro ayer en el centro de la sesión de vecinos y jubilados de Plaza Irlanda, en el barrio Caballito, Plaza Irlanda Solidaria, hizo un locro.